Muy buenas a todos gente, soy Máquina y bienvenidos al día 3 de Bellum Un día cargadito de PvP donde hicimos varias misioncitas y donde fuimos a un evento que estaba un poco lejos y no pudimos al final volver Pero donde nos llevamos bastantes kills El día comenzó con una incursión al metro que realmente no era nuestra idea porque simplemente vinimos aquí a reciclar un par de materiales Y cuando estábamos reciclándolo apareció alguien saliendo del metro disparando Obviamente ese alguien no sabíamos si iba solo, si iba en grupo, así que obviamente nos pusimos en modo combate No queríamos bajar porque evidentemente bajar puede ser la muerte si el tío está con una doble pump ahí abajo esperando Pero con suerte teníamos un tercer, un cuarto, perdón, compañero que no estaba en nuestro grupo Que dijo no tengo nada así que voy a hacer de cobertura, voy a hacer de cobertura Me lanzo y a ver qué pasa Venga Ice Cube No hay nada, ¿eh? ¿What? Aquí vamos ¿Eh? ¿Qué pasa? Está aquí, está aquí, está aquí Metido aquí Podemos bajar, ahora es seguro Es seguro ahora Baja saltando, que no esté bajando mal Vale ¿Qué? ¿Lo han matado? ¿Está ahí metido? ¿Está ahí metido? Dentro de la... Está aquí, está aquí Sí, sí, sí Pues abre, abre que le doy Abre que le doy ¡Atrás, atrás, atrás! Pero la tirolina, esa tirolina Es que no sé si esto está conectado Supongo que sí Ha venido por aquí Está campeando Está campeando, que flipas Vale, recargo, me curo Va muy camufladite con lo del lobo Sigue bajando Lo han matado Lo han matado, ¿no? Qué buena el pato No sé si tiene algún amigo Al estar solito Tienes que hacer tú El primer disparo La forma más fácil de hacer Por él Ahí sí Lo ha ido ¡Ay! Hostia, pato Perdón, tío Bueno, y después de darle Un tremendo disparo A mi compañero Esto lo terminamos por aquí Podemos conseguir Algunos trajes Y también el arma Que llevaba Hank Que la verdad que yo no la tenía todavía Así que de puta madre Es el semi Que luego ya vi que era un arma Bastante común Pero venía bien Porque ya es un arma Un poquito superior A lo que teníamos nosotros O sea que on point Al final lo que ocurrió Fue que Serpy estaba saliendo Del búnker con materiales Que venía del metro Y al vernos Se volvió a meter para adentro Así que nada Al seguirla y tal Pues lo encontramos Y también encontramos a Hank Que se estaba metiendo también Por aquí solito En problemas Muy guapo el PvP En el metro La verdad Mucha tensión Al estar todo bastante oscuro Y que no sabes muy bien Cuántos son Cuántos enemigos son Así que muy bien Porque además nos llevamos El semi Y algunos trajes Que luego pudimos aprender Me siento la taza Vale La taza Esto te da 100% de a gusto Y te cura tío Hostia Y encima te deja vacío por dentro Te da más de agilidad Que go Volvimos a casa Dejamos los materiales Aprendimos cositas Y empezamos la misión 2 del día Después hicimos una mini misión De ir aquí al lado Que tenemos una zona llamada cine La cual no habíamos ido todavía Pero mola mucho Primero Porque hay un montón de barriles Con lo que podemos conseguir materiales Y también porque hay NPC Los NPCs Te disparan y tal Hay que tener un poco de cuidado Pero bueno Entre que no hacen exageradamente Mucho daño Y además son un poco tontos Y se quedan quietos Son farmeables Bastante sencillo Entonces mola Porque podemos venir aquí Más a menudo Entre 2 o 3 mínimo Y pillar balas Porque estos NPCs Lo bueno que tienen Es que tienen balas Entonces nos ahorramos Un montón de materiales de crafteo Vienes aquí Matas a todos los que haya A lo mejor hay 7, 8 o 9 Y te van dando balas De escopeta De pistola De fusil A lo mejor te dan 13 o 12 Por cada bichete de estos Y pues renta un montón Así que lo tenemos al lado Y volveremos Joder Eso si que soy un wall jump Cabrón Y por último en el día Pero no menos importante Fuimos todo el equipo A hacer el evento Que activaron los admins En el mapa Por desgracia nos tocó lejos Porque estaba al otro lado De nuestra casa Eso nos complica El poder volver una vez muertos Pero bueno El PvP inicial Estuvo extremadamente guapo Gente también por enfrente También A ver Lo siguiente sería que pillésemos Frente Frente Gente metida En el hangar verde ¿Vale? Bien equipados Joder No me cuesta algo en esto Cuidado 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 Estrada por 3 Vamos para arriba Vamos para arriba Así Están Están expectando subir ¿Eh? Aquí Tirarlos Uno Uno Enfrente Un hit Muerto Dale con semi Dale con semi Se la debía 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 Te lo estoy dejando Frequísimo Móquina Tío Miradles todo Miradles todo Ahí abajo tenéis un traje También He matado uno ahí abajo Aquí en la montañita Pero cerca Otro Otro 130 Detrás de una roca ¿Es ese? Cuidado No me ponga delante Del equipo Atrás 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 Ahí Ahí Deadshot Se la debía Destruy también El destino Raideo Hijo Me haya matado Algún equipo Ahora nos matará Obviamente Si tenéis balas de sobra Dejadme Toma Dejo 10 No sabía Podemos quedar quietos En 200 Me curo con esto La próxima vez Yo creo Las vergelingillas Esas Son de todo Las vendas Son de bien Pero bueno Ahí están los cuerpos Entiendo Atrás 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 Me pongo barreras De Rampart TQW Atrás No No puedo No es posible Con balas Hay que venir ya Porque si no Quedarse quieto Es morirse Dios Dios Me acribillo Me acribillo Me muero Wow 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 Ahí están nuestros compis Nos dispara Ahora desde allí Vale Y si ha muerto Y ahí me van a matar Son enemigos Fuck Mis compis están abajo ¿Dónde están mis compas, tío? No, mis compas están aquí Tengo uno atrás, la putada Que sal de atrás, coño Bueno, no sé si voy a poder revivirte, eh Estoy con gente delante y gente detrás No, no, tranqui, tranqui Tú, tú, a mí tú El problema es que haciendo ruido contra este Me van a venir los de aquí Brother, por favor, ¿por qué no me deja, tío? Le suelto ocho balas No sé si son mis compis, chicos No sé verlo No, mis compis están cerca Ver si está allí abajo Me voy Me voy y vuelvo ¿Sí? Vale, vale, vale Creo que le dispara a Bers o le dispara a Ocio, eh Bueno, Ocio, no, a... Voy con Bers Ah, no, no, no Estos no son Bers Estos no son Bers, chicos Estos no son Bers Bers está más adelante Bers está detrás De ellos Iguales hacemos la 13-14, eh Estoy muy atocado Voy a bajar por la montaña No, vale, vale A ver si puedo llegar a Bers Bers está ahora arriba Mierda No, Bers ha muerto Mierda No sabía cómo llegará el tío Seguramente Total Tengo una que perder Mira Bers Tienes algo, Maki Eh... Sí, te puedo dar el revólver Vale, vale, vale Pero y tus cosas No están cerca No, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No, me he muerto hoy Me las he quitado todo el puto Tengo tres de HP Tengo tres de HP A ver, con jeringuillas te puedes curar, ¿no? Yo tengo jeringuillas Sí, a mí dame una jeringa Una me una solo Te he dado dos ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma chocolate Dame un revólver si puedes Toma el revólver Lo malo que Lo malo que De la otra arma Tengo muy pocas balas Vale, le vamos a Aquí Intentamos matar a estos, tío Voy a sumar un poco, eh Habría Ves, ves, ves Habría que Rotar por la izquierda Rotamos izquierda Y pillamos la espalda de todos Por aquí, por aquí Rotamos Con portal de Grey Un tío ahí abajo No sé si matarle Porque habrá gente aquí arriba, eh No va a ser Por eso ¿Está todo ahí? Vale, podemos ir ahora Hacia adelante E intentar matarles A ver, tío Todo lo que llevaba Gente close Aquí había uno Pero está en su casa Mira, el traje ninja Pues que el que tiene aquí la casa Está godeo Este evento obviamente No es para que lo ganemos nosotros Hay un equipo encima de la montaña Chicos, por donde hemos venido O nos metemos rápido O nos matan Vamos a meternos rápido Sí, pues aquí vamos a hacer más Aquí somos cinco Así que Como metáis somos cinco Vosotros sabréis Pues por el culo de la Ingo Por las ventanas se puede disparar Madre mía la que le he pegado ¿Podemos ser amigos? No, no ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Que no tengo nada ¿No hay cinco? Y ahora me lo he creído Pues no tengo balas Es menos Pues me quedan diez balas Me quedan solo diez balas, amigos Estoy donete Sí, yo me lo he creído, la verdad Toma comida, toma comida Hay dos patas de... Yo no sé de qué Un arma Decidme que sobra algún arma No sobra nada No quedan ni balas casi Yo tengo una lanza Los que quedan... Los que están ahí en la... Dentro de la zona Tienen metralletas y de todo Que va el jugo a muy pocos FPS, tío Tenemos gente detrás ¿No van a bajar? Había una party detrás, tío No sé si al final no van a venir Hay gente, hay gente detrás Hay gente, hay gente viniendo Por donde hemos venido nosotros Por ahí atrás Estos, estos Estos, estos, están ahí Están allí en la montaña Deberían... Hostia Deberían de bajar Y si bajan los reventamos Está el equipo de Destry Aún en la montaña A ver si bajan Para entrar en la base Y cuando bajen los pillamos aquí Está el equipo de Destry en la montaña A ver si bajan Y cuando bajen los matamos Hay una bala A ver por ahí ¿Esta por qué no se abre? Al final nos acabaron matando chicos Y estábamos dentro Pero no pudo ser Porque ellos tenían ya prácticamente armas Era el único que podía disparar Y nos acabó matando el equipo de Destry Porque ellos estaban un poquito más cerca Tenían la casa cerca Entonces podían... Los habíamos matado antes Pero podían... Igual la una me llevaba a volver Nosotros nos pillamos más lejos Pero bueno Ya habrá otro evento cerquita nuestro Fuck Así que nada Brutal el evento La verdad No pudimos llegar hasta las cajas Que habían armas y cosas Pero estuvo muy guapo Así que hoy es el día 4 Me tenéis ahora mismo en directo Lo más probable Y vamos con el día 4 Ya con armas De la... Del tier 2 Vamos a ver si vamos a ver un evento Y la liamos Let's fucking go Tremendo eh Como aguanta el mundo Mira el piano ese Tienes tecladito y todo ¿No? Claro, claro Le dice canta, canta Eres mi bebé Mi bebé Mi bebé Go Que bueno De la vaina De la vaina Pero es